Oye, Carlos, ¿y cómo entras al tema del Vox? ¿Cómo se presentan las oportunidades cuando ya Televisión Azteca empieza a formar una estructura, ya llega el dinero de la iniciativa privada, empiezan a competir por derechos? ¿Cómo se da el que empieces a hacer ya el estelar en las transmisiones de Vox? Fíjate que fue un proceso enorme, muy largo. Yo llego a Azteca y me emisioné en 90. Me quedo con responsabilidades con el crecimiento que voy teniendo de un noticiero por las tardes, después por las noches. Me quedo con el basquetbol, siendo como el segundo o tercero de abordo porque está Pepe, está Enrique, el profesor Constancio Córdoba. Yo les llenaba de datos. Estaba el tenis con Luis Baraldi, con Alina Valdiers, con Luis Niño Rivera. También me encargaba de llevarle algunos datos. Y después pasan los años y los que estamos atrás terminan por invadir pantalla. Básquetbol, tenis, algunas canchas de fútbol. Y de repente viene todo el cambio que se generó en Azteca. La gran época de José Ramón. Viene el triunfo en Sidney 2000, donde nos va muy bien. Ustedes eran nuestros competidores más recalcitrantes. Entonces, después de Sidney creo que viene justamente el momento de llegar a la cumbre y viene el descenso. Porque, si no me equivoco, después del 2000 vino Corea 2002, donde nos va muy bien en transmisiones a los dos. Y después viene Atenas 2004, que creo que ahí nos arrasan. Hay una gran diferencia en los ratings. Y viene la etapa ya de José Ramón, donde creo que termina su ciclo en Azteca. Y esa coyuntura, ya traíamos la inquietud. Habíamos pasado, si no me equivoco, entre 2004 y 2006. Habíamos pasado cinco peleas de boxeo. No las mejores. Habían salido por ahí algunos derechos rebotando. Dijeron, a ver, pásalas. Y había hecho yo pareja con David para narrarlas. Si no me equivoco, la mejor pelea que tuvimos de esas fue el Macho Camacho contra Roberto Durán. Ya los dos en una época terrible de sus carreras, pero se enfrentan. Gana el Macho Camacho, la transmitimos. No había tanto una medida de rating para pequeños espacios o para unitarios. Y en ese momento viene la salida de José Ramón. Llega Pablo Latapí. David y yo teníamos un proyecto muy marcado. David lo presenta. Le echa todos los kilos, David, para generar, para empujar, para buscarlo. Ya lo habíamos hecho con José Ramón. Miento, me estoy saltando una parte importante. Lo habíamos hecho con José Ramón. Y José Ramón nos manda a Azteca América. Y tuvimos un periodo de 2003 a 2006 transmitiendo por Azteca América. Y nos va muy bien. Tenía Vox ESPN, tenía Vox Univision. Y en Azteca América empezamos a marcar. Ahí sí había rating. Y empezamos a marcar bien. Todos los sábados y todos los viernes viajábamos, David y yo, a zonas de Estados Unidos. Yuma, Albuquerque. O sea, pueblitos ahí donde había transmisiones. Y lo empezábamos a hacer. Y empezábamos a ver crecimiento. Los que recién fueron campeones del mundo, actualmente empiezan a hacer. Viene el movimiento de José Ramón en 2000... No me quiero equivocar en fechas. Pero si no me equivoco fue en 2006. Y entra Pablo Latapí como el jefe de deportes. Y el proyecto que teníamos de Vox Azteca en Azteca América lo pasamos a Televisión Nacional. Y en ese momento David empuja con todo, da los antecedentes de lo que es el Vox Azteca en Azteca América. Y le toman la palabra. Le dicen que sí. Pero el asunto es que no había dinero para sacarlo adelante. Entonces se genera una segunda junta. Fuimos con una cervecera que nos rechazó. Nos andó al demonio bien lejos y muy feo. Pero otra levanta la mano y dice, a mí sí me interesa. Denme diez fechas. Pero no teníamos el dinero para impulsar la promoción. Y la verdad es que ahí tocamos la puerta de Fernando Beltrán, el promotor. Y yo creo que él con una gran visión y como un gran negociante que es, él vende absolutamente todo. Es un gran negociador. Vio la posibilidad y dijo, no, les entrego los derechos gratis. Déjenme meterme a ver cómo, pero los derechos. Y entonces lo que empezó con diez transmisiones, en 2007 se convirtió en 25 transmisiones el mismo año. Después se convirtió en las 52 semanas. Entró Tecate. Penosamente al año de que habíamos comenzado, David se va. Le ofrecen para estar en ESPN. Se despide. Lo hace de una gran manera. El trato que yo recibí de él fue siempre de empujarme, de orientarme, de regañarme cuando había que hacerme un mentor para mí al 100%. Y me entrega en las manos. Ese día no lo voy a olvidar. Fue en San Antonio. Estaba peleando el travieso Arce contra Cristian Mijares. Nos fuimos a comer. Y me dice, simbólicamente, te entrego el box azteca. Échale todas las ganas. Creo que tienes la capacidad de sacar adelante ese proyecto. Y yo te juro que no sabía si llorar y abrazarlo. Pero al mismo tiempo decía, pero si se va David, ¿cómo le voy a hacer yo? Él es el soporte un poco de, no solo del área del boxeo, sino José Ramón ya se había ido. David se quedaba como el eje más importante que tenía en deportes. Se iba David y quedábamos medio acéfalos todos porque había un gran cumulo de jóvenes con mucho impulso. Martín Oli, Luis García, Antonio Rosique, el mismo Chacho. O sea, venía ese grupo importante. Se va David y la verdad es que tengo que agradecer a todos ellos, a mis mentores, lo que generaron en mí porque me dieron el chance de empezar a explotarlo. Y ahí surge en 2007 Carlos Aguilar con el proyecto Box Azteca. Lo primero que hago yo es incorporar a Julio César Chávez y a Eduardo Lamazón. Me costó muchísimo trabajo. En el caso de Julio César Chávez me llevé 30 mil mentadas de madre durante mucho tiempo porque se presentaba alcoholizado o se presentaba drogado. Discutimos mil veces. Me quería golpear en unas, en otras. Fue un aprendizaje brutal con Julio. Ahora somos grandes amigos. Nos tenemos un gran cariño. De repente viene a México, nos vamos a comer. Viene aquí a la casa o yo me voy a Tijuana, donde él vive, y me recibe, hacemos mariscadas. El caso de Eduardo Lamazón lo conocí yo a los 18 años de edad, a Eduardo. Y lo invito y me tardó, me tardó por lo menos seis meses en decirme que sí. No quería Eduardo, ya estaba lejos del boxeo, era restaurantero. Tenía a mi viejo, tenía a La Criolla y tenía otros dos restaurantes. Estaba topado de trabajo hasta que un día lo saqué al aire. Fíjate, esa está buenísima, te la tengo que contar. Porque Eduardo Lamazón no quería ser parte de las transmisiones de boxeo. Y entonces dije, ¿cómo le voy a hacer para meter a Eduardo Lamazón? Y entonces un día le dije al camarógrafo, vamos a hacer una cápsula con Eduardo Lamazón, pero necesito que le avientes la cámara en la cara, que le hagas un recuadro con un big shot gigante, un close-up gigante enorme. Y dice, pero se va a ver horrible. Es lo que quiero, que se vea muy mal, que se vea pésimo. Porque al momento que yo lo saqué al aire, yo sabía que Eduardo le iba a atacar a una parte del ego, pero al mismo tiempo le iba a atacar el que a él le gusta, que las cosas salgan en excelencia. Y cuando se vio en su cápsula, lo primero que alzó fue la línea telefónica. Me dijo, quiero estar en el estudio para narrar, no quiero que me saques así, con esa cara gigante, fea. No, no, no quiero. Y a partir de ese momento, su primera transmisión fue Nueva York. Miguel Ángel Cotto contra Zapp Yuda. Ahí estrenamos a Eduardo Lamazón y estrenamos la tarjeta. Y se convirtió en un proyecto muy, muy grande. Para mí, dejé un hijo en Azteca. Espero que lo cuiden mucho y que me lo traten muy bien. Y después entró Rodolfo. Ya contigo entró Rodolfo también. Sí, yo no llevé a Rodolfo. Rodolfo lo lleva a Pablo Atapí. Yo llevé a Marco Barrena, llevé a Julio César Chávez, llevé a Eduardo Lamazón. Me quedé yo y a Paco González. Esos son los cinco que yo llevé. Pablo Atapí pone a Rodolfo. Y bueno, Rodolfo es el que ahora sigue la jetatura del boxeo. Y con Beltrán, que realmente Beltrán tenía la mejor baraja, ¿no? Beltrán fue creciendo y creo que lo hizo bastante bien. Tuvo un gran maestro como Bob Barum. Lo fue llevando, lo fue haciendo crecer de tal manera que actualmente es el mejor promotor en la historia del boxeo. Bob Barum y un gran trabajo con él cuando tuvieron a Eric Morales. Lo tenían en copromoción. Fernando aprendió muy bien. Y actualmente, pues sí, en México hay otro promotor más que Fernando. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!